Pues para Búho hoy es un día muy alegre, muy contento, muy animador, porque gracias al señor alcalde, a Carlos Velázquez Romo, a su equipo de gobierno, a Inés, pues la solidaridad de bomberos y de la ciudadanía de todos los de Toledo va a llegar a Nicaragua y va a llegar en esta forma, en este magnífico vehículo, que si bien aquí ya no va a tener una vida operativa como tiene que estar a la altura de las circunstancias, como puede ser en una ciudad como Toledo, como pasa con muchos otros servicios de bomberos, pues son vehículos que se retiran y que nosotros reciclamos y le damos una segunda vida muy útil, tan útil que esa solidaridad del pueblo, de la ciudad de Toledo, va a llegar a bomberos y a los ciudadanos de Toledo de una manera muy práctica, muy operativa, porque este vehículo va a seguir salvando vidas, o sea, no va a estar de adorno ni va a estar de exposición, es un vehículo que todos los días va a salir a siniestros, a accidentes de tráfico, incendios, a todo lo que sea menester, incluso va a hacer hasta de ambulancia, y lo van a ver, porque lo más bonito de nuestros proyectos es que es el después. Hoy le vemos aquí, dentro de un par de meses como mucho, porque hay que contar, que se nos va un mes de tiempo mínimo para poder poner el vehículo en cruzar el charco y llevarlos a Nicaragua, pero luego tenemos unos reportajes y hacemos un seguimiento de nuestras donaciones para que ustedes, los que colaboran con nosotros, confían en bus, en bomberos y los sin fronteras, pues vean el resultado, que es lo que también anima a que se puedan seguir haciendo proyectos de esta categoría o de este nivel. Y lo digo, muchísimas gracias a todos, muy contentos, y nada, pues aquí estamos para seguir sirviendo, que es nuestra vocación y nuestro deber.